El momento de meterse en Camila de Once Varas, con cara. Julio hoy se metió en Camila de Once Varas el Partido Liberal, cuyo director optó por apoyar a Federico Gutiérrez. Y ante los resultados de la primera vuelta presidencial, el expresidente Ernesto Samper invitó al expresidente César Gaviria a reunirse esta misma semana y apoyar a Gustavo Petro. Pero no solo eso, le pidió que definieran una fecha para convocar un congreso de refundación liberal donde ambos den un paso al costado y permitan que surjan nuevos dirigentes liberales. Supimos que el expresidente Gaviria vio esta invitación y ni fue ni fa, no le dio relevancia y lo ignoró totalmente. Es más, fuentes del partido nos aseguraron que Gaviria está analizando las propuestas de ambos candidatos presidenciales que pasaron a la segunda vuelta. En el caso de Rodolfo Hernández, que fue la sorpresa, ha estado viendo sus videos de TikTok que ha sido una de sus plataformas de comunicación. También nos confirmaron que Gaviria no quiere reunirse ni con el ingeniero ni con Gustavo Petro y no les ha querido pasar al teléfono a los emisarios del pacto histórico que lo han estado buscando. Entre ellos nos dicen que está el coordinador político, Jaime Duzán, lo que no cayó para nada bien porque muchos consideran que un eventual apoyo del expresidente sería contraproducente para la campaña y no sería necesario. Hoy al mediodía se reunirán las bancadas en el Senado y en la Cámara de Representantes aquí en un hotel de Bogotá en donde muchos de los militantes insistirán en su petición para que haya plena libertad.